Cinco personas fueron rescatadas este miércoles después de estar enterradas bajo los escombros durante nueve días tras el sismo en Turquía y Siria. El último rescate tuvo lugar alrededor de las 13 horas en Antioquia, en donde los equipos sacaron con vida a una mujer y sus dos hijos pequeños de entre los escombros después de permanecer atrapados durante 228 horas. Menos de una hora después, rescataron a una mujer de 74 años en una localidad cerca del epicentro del terremoto. En la misma localidad, una mujer de 42 años fue encontrada con vida en un edificio derrumbado después de que un grupo de búsqueda la escuchara gritar pidiendo ayuda. Estos rescates se realizan cuando las autoridades turcas han dado por finalizadas las operaciones de rescate y la maquinaria pesada ha comenzado a retirar los escombros. Sin embargo, los equipos de rescate no pierden la esperanza y continúan con su trabajo.